Los moradores de la casa del estudiante Tlacaelil Citlalmina del municipio de Atlixco extendieron la invitación para que más jóvenes se sumen al albergue que ofrece hospedaje gratuito. El albergue ubicado en las instalaciones del Centro Cultural y Deportivo La Concha, ubicado en el centro de la ciudad de Atlixco, lleva en funcionamiento por lo menos una década. Entre todas las facilidades que ofrece, se encuentran que el hospedaje es gratuito. La alimentación es a bajo costo, cuenta con instalaciones deportivas y culturales para que los estudiantes se desarrollen y convivan en colectivo. Ya pronto, al iniciar el ciclo escolar 2023-2024, la responsable del área femenil, Yoreli Tapia, anunció la disposición de la institución no gubernamental de recibir a los educandos que requieran el apoyo. Hacemos la invitación para todos los jóvenes desde nivel secundaria, bachillerato, y que vayan a comenzar una carrera, pues invitarlos a nuestra casa del estudiante. Una de las ventajas para vivir acá es la parte económica, donde nosotros, como tal, no cobramos una renta como allá afuera. Esa es una de las grandes ventajas que tienen al vivir aquí en la casa del estudiante, que solo se paga la alimentación. Las inscripciones ya están abiertas y se pueden consultar directamente en su página de Facebook, Casa del Estudiante Tlacael de Citlalmina. Reportado para STV Atlético Puebla, el EGUS.